Al menos 40 personas han fallecido y otras 33 han resultado heridas este sábado en un ataque contra un estancamiento militar en el norte de Burkina Faso. Entre las víctimas mortales figuran 6 soldados y 34 auxiliares del ejército. Según las autoridades gubernamentales, al menos 50 terroristas habrían sido neutralizados durante el ataque. Desde 2015 la inseguridad en el país de África Occidental ha provocado la pérdida ante un gran número de vidas y el desplazamiento de miles de personas.